No, me gustan los hidropanos. Me lo voy a poner, me lo voy a quitar por regalo especial. O sea, regalo es temporal. Bueno, no está mal. Fíjate, Lule, ahora me ves también. Ahora me ves. Vamos, que podéis. Muchas gracias, Essie. No lo tengo. ¿Qué estás bebiendo? Estoy bebiendo Energeti, pero sabor mango. Está bueno. Lo he visto y he dicho. Ya listo nomás. Que voy tan maco. No me jodas. Pinche pendejo. Vale, ahora sí. Que estaba haciéndome la clase, por eso no podía... No podía darle ni nada. Alfa, Omega. Eros. No me has promocionado, Javi. Te parecerá bonito. Sí. Ah, no. No pasa nada. Discúlpame. No, no, no. Siento retraso encefálico. Hagan el máximo de puntos, güeyes. No me voy a cansar de decírselo. Apuñalen hasta la ronda 4, me cago en Dios. Abduzcan. Bueno, yo ya tengo la titán, chicos. Ala. Hasta luego. Con toda cuchilla, pero los muertos. Jejeje. Que te veo venir. Y no estabas para perder puntos. Mírale. Mírale. Los muertos del demonio, eh. Vale, vale, vale. Mierda. Ahora vienen todos de aquí arriba. Joder. Me había quedado en un bug. Ahí. Ah, mírale. Vámonos. Ah, no queda otro todavía. Joder. Joder. Había un momento en el que me podía subir aquí arriba. Que casi estaba a punto de subir a la plataforma de nuevo. Así pegaba un salto. Vale. Vale. Eh... ¿Voy abriendo alguna puerta? No. Várate que estoy poniendo el código. 6652. ¿Este código de qué es? De... Un pollas. Ah, estupendo. Abre. No vas a tener, yo creo. No tenemos. Eh... ¿Dónde está el taquera, tío? Aquí. Eh... ¿Quién... ¿Quién es Taqueo? El Nacho. Pega un navajo. Por la gloria del Imperator. Mate usted. ¿Sabes que si miras un ratón maniquil se le cierra la cabeza a mirarte? ¿Alguien sabe por qué? Sí. Da muchísimo miedo. No. 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 Mira, mira, mira. Mira, mira. Hostia. ¿Cómo? Distraer a tus amigos para llevarte los fondos. ¿Cómo? Distraer a tus amigos para llevarte los fondos. Sí. Si. Pero no, no. Abro yo, abro yo, abro yo. Abro yo, abro yo. Nacho, abre, tío. Abre yo, abro yo, abro yo. Que se lo debía a Nacho. Qué drama, cabrón. 1200. Mata, mata a otro zombie y abre la siguiente, porfa. Dios, en el chino hay uno de los de la Holy No jodas A mí es que lo de los anunciamientos Si no es con Richtofen No me sale a zombies, os lo juro Ya me he acostumbrado tanto Maxis No maten todos Mierda, pero alguien tiene que abrir aquí Voy yo, voy yo, voy yo Vale, no matéis más Nacho, que no matéis El escudo está aquí Mierda Queda abrido aquí Pero por qué los matáis Pues para conseguir puntos Pues no los mates, que no rompen la ronda Pero si todavía quedaban más Pendejo Venga, venga, correr, 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 correr Hay que abrir la de 100 Joder, de verdad que perece el tiempo Mierda, es verdad Dejarme matar 1750, joder Nada, hay que pasar ronda, yo creo que no nos va a dar No te va a dar Porque encima Mira, tienes uno aquí Tienes uno aquí, Javi Voy A cuchillo creo que llegas A cuchillo creo que llegas Las matemáticas no No se dan bien Yo era Reyes este año Qué rico Es verdad, es que eso habéis cogido ¿De qué? ¿De qué? De la uni Ah, yo a Reyes no me lo he cogido Pues vas a flipar ¿Por qué? Yo me lo he cogido Yo me quería coger a la otra Porque yo la he tenido Y yo no tuve ningún problema con ella Pero literalmente dije Yo pienso coger a la otra Y me dijo O sea, literalmente 20 personas de grupo de clase ¡No! Y dije, vale Bueno, pero eso es como Me han dicho O sea, a ver, yo la he tenido Y yo no tuve ningún problema con ella Y me cae hasta bien Pero Tengo que reconocer Que en cuarto debe de ser terrible la señora Bueno Porque hace un examen tipo test Que si inventa las preguntas, literalmente Eso me han dicho todo el mundo Y que es imposible aprobarlo Bueno, prefiero eso al Reyes Que el Reyes te metí en las preguntas Antes que una segunda matrícula, la verdad Y coño, a ver Prefieres cualquier cosa antes que pagar segunda matrícula Eso no me jodas A mí lo de lo que los profesores son cabrones Me vale para algunos Pero yo quiero decir que Al final si te la curras Bueno, si se inventa las preguntas del examen Creo que da igual que te lo curras Nos falta la del puto en medio El examen El examen de esa mujer Cuando yo le hice Es imposible de aprobar Yo aprobé porque le caía bien Bueno, pues voy a hacerle mucho a la pelota Mucho, mucho, mucho Pero también le da asco que la gente haga Es que es impresionante esa mujer, en verdad O sea, a ver Yo creo que jamás en mi vida le he hecho la pelota A ningún profe Ni siquiera al que mejor me ha probado Jamás Jamás, jamás Va a ser la pelota pero sutilmente A esta mujer Sí Con ser buen alumno De participar en clase Y todo Mira la petanca No, no, la petanca Porque van a tener un problema No, esta parte la censura Obviamente Se pueden censurar partes Ah, tienes que estar todos en la sala Voy Voy Yo estaba dando vueltas Sin termina Si aún Todo el personal Tienen que estar presente Para activar los sistemas De ventilación Nacho Como lo hace siempre Para ser el último Que llevo Nacho Por tu vida La sala Pero si te está Toma Voy a buscar Pero si te está Yendo al otro lado Suo normal No, por aquí no es Pues claro que por ahí no es Y te has ido Para el otro lado Hoy la virgen Por Dios Es por aquí Es por aquí Nacho Que tú puedes Venga campeón Venga campeón ¿Quieres entrar? Venga Nacho Que tú puedes con todo Que tú puedes con todo Figura Que se mueva uno No entiendo No entiendo lo que dice Ahora se os vienen No van a venir tantos Ahora no viene ninguno Porque los hemos reventado Todos Puede ser No está saliendo por aquí Están muy cabrones No sale ninguno De los verdes De momento Y eso me gusta Estupendo Estupendo Vale Vamos a acelerar la ventilación No olvidéis a matar a lo loco Vale Pues venga Para arriba Yo me voy por otro lado Para pillar mejor De los ventiladores A ver cuáles O sea De ir todo el rato Pim pam Pim pam Pim pam Este es con almendras Y este es de no sé qué Voy a morir Pero uno puesto Pero no te suicides Cabrón Mierda Uno eléctrico Tu puta madre Oye Madre que me parió Que asco No me jodáis Me han aparecido 40 En la puta cara Tío Hostia Si te tiras chicle Yo no tengo ninguno Ahora Eh Yo no tengo ninguno Pues a macho Vale Pues intento ir De todas formas Tenéis inicial ¿No? Epa Que tenéis Sí pero la habéis amigo Que sí que sí que sí Que voy que voy que voy Joder El tema es que no No me dejan Que no es que no quiera ir No 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 llego No llego Ni de coña Joder Vale 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 No 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 Niño Bueno Pues a matar A casco porro No tengo No tengo otra opción Te has puesto El lobo de gracia El que La del lobo Me cago en 10 ¿Y qué momento me la he cambiado? Joder Bueno no pasa nada ¿Qué es eso? Este crawler ¿Qué hace por aquí? Haz tú el paso Termina Haz tú el paso Las piezas Sí te digo ¿Dónde está? En la casa de Arasmo Arriba Vale No Hostias Por ahí no Por ahí no Hostias Lo de que se teletransporta Me pone muy nervioso Sinceramente Sí sí Estaba con tema de ventilación Que si quieres no lo activo Que si quieres no lo activo Pero si tienes el chicle De gracia No No La otra Ahí Joder A ver Quédate quieto Ahí adelante Ahí adelante Ya no Vale Ya sé dónde me has dicho Ya sé dónde me dices Vale 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 Porque te van a venir Hasta Jesucristo Ya Me imagino Mirando a la ventana A que me la pelan Ahí abajo Ahí abajo Ahí otro lado Ahí aquí la tengo Bueno la has pillado Vale Bien Vente Vente a hacerle Donde lo he hecho yo antes En la casa amarilla Sí Sí O verde Casa verde Casa verde Voy Corre Niño Corre Conzoña Pero bueno Y yo que tú Tiraría Cuando entres Una granada A la ventana Porque te van a subir por ahí Vale Ah no esto es para crear No esto es para Ah Casi creó el teletransporte Eh te van a dar No Casi casi me lo dejo Joder recarga Hostia Vale Eso era el escudo ¿No? Sí Sí Ha hecho el escudo Vale Casi Pero es que al principio Le salía el TP Para hacer Porque tenemos las piezas De los dos Cuidado no mates a todos Por los muertos Joder No recargues No recargues Joder Mata uno Y ya está Sí 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 Lo que estoy haciendo Es completar Esto Poco a poco No se tiene que hacer De seguido Da igual Menos mal Porque si no No hagas uno cada vez Porque nos tiramos aquí Hasta mañana Ya 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 Hasta que te peguen Joder Que coñazo Con que esto recargue Estoy perdiendo balas A lo tonto Vale Ahora tengo zombies lentos Dale hasta que te peguen Tienes el escudo O sea La cosa de aguantar Vale Listo Siguiente Para el próximo Creo que el del frente A ver el del frente Bueno Este de aquí al lado Si no Si Este de aquí Si Esta casa de aquí Mata a esos Porque esos te van a Joder Y a ese Te puedo matar Este era Ah no Este no Tenía Da ese Da ese Que ese te le puedes hacer Hasta que te den Vale Ahora el de Este la he hecho Nacho ya Pues el de Ahí Esta casa Amarillo Creo No me falta esta casa Mira la de enfrente Eh Ah la de enfrente No es esta Pues solo te queda esa Solo te queda esa No esa no Esa no Esa no Esa no Esa no La que venía Si Era solo para ver Si estaba Claro no Si me viene la ventana Si esta la ventana Si Claro No pero joder Se acabo de Ah Pues este estaba A puntito ya casi Joder Vale Casi pasa la ronda Y empezamos ya a hacerlo Es que si no Vamos a tirar aquí 40 horas Vale Ya sabemos quien nos ha cerrado Vale 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 Y ahora Que tenemos que hacer Necesitamos el balístico Si puedes abrir aquí David No tengo todavía ¿O cuánto era? Eh Manda un trofeo Ah no Dos mil Sigue jugo así Manda un trofeo Porque manda un trofeo Ronda inicial Déjame hacer puntos Porfa Es que tengo que hacerme los 5000 Para pillar los campañones Pues aquí te viene Todo no oleada Aquí Mira Todo de la espalda Porque te vienen todo Cojonudo Muchas gracias Todo es para ti Chiquitín Todo es para ti Me quedan Me quedan Jinkana en Nuktam Me dan a mi también Déjame Déjame La madre que Vale Me quedan 800 Mira aquí tienes A uno y otro Es el primer paso ¿No? El de las teles Si Pues hay que vas a romper Oh hay más Vamos más avanzar que antes No Joder en serio ¿Cuánto te queda? Un zombie Ah ya está Impresionante jugador Parabellosa Me le llevo No hay que activar a Rasmus ¿Verdad? Eh pero Ah no Es verdad No lo habíamos activado No si Lo habíamos activado Ah no No lo habíamos activado No lo habíamos activado Le activo Me lleva al zombie Que nos queda A encontrar la tele El maniquí no te mira Es que No pasa con todos Ah ya decía yo Es que estoy aquí Sí 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 Este tampoco Este tampoco Este tampoco te mira O sea Mierda Me he cogido Todos los putos maniquís Que nos gira la puta cabeza Perfecto Ahora encontrar la puta televisión Aquí hay una tele ¿Entendida? ¿Dónde? O los maniquís No gira la cabeza O es que soy gilipollas Donde queda hay una tele Sí aquí Pero no Creo que no es eso Vale Pues no me miren Los maniquís Me voy bien Aquí estabas tú Tú me miras guapa Velázquez Yo soy guapa Madre mía David Solo he los códigos Que hemos hecho antes Eso es lo que viene ahora A ver si es la que tú decís Yo le he dado al cuadrado ya Ya tú tienes no he hecho nada Ya pero porque no hay que hacer eso ¿Qué hay que hacer? Matar un zombi con los galvanizados al lado Tío se te va la pinza A ver Como si no me conocieras Como si no me conocieras Vale David Prepara para parar Vale Cuando tú me digas Mata al zombi Vale Sí 0645 C 0645 Vale Ojalá 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 Si soy par Ya está Ya lo tengo Ya lo tengo Vale D 0515 Cállate Necho Que los he seguido Yendo yo Vale 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 Ya está ¿No? Cojonudo Vale Pues dejad un perro Porfa Vale Dejad un perro No matéis más Vale Bueno Creo que podéis matar Un par más Porque salen 45.000 Tampoco Bueno De momento No estoy viendo No encuentro ninguno Creo que los tienes todos Javi Ya no matéis No matéis Vale Nacho Creo que tiene el último Nacho Píllate escudo Niño Píllate escudo Arriba Es cierto Voy Es cierto Es cierto Es cierto Voy A ver Espera Venita por mí Mata uno Y deja el otro No lo matéis a los dos Por los muertos Espera Nacho Que te relevo Que te relevo Que te relevo Que te relevo Espera 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 Me paro David Voy a dar vueltas Hasta que llegue Mira Aquí Venidos Venid Venita por mí Pero con la cara De esta cara Sí Tengo uno aquí Dejad uno Que esté en los relojes ¿En qué casa está? Hoy sí Que lo tengo aquí Hay el perrito Bueno Hay el perrito Bravo Vale Cuando me digáis Yo estoy aquí Ok ¿Listo? No lo mate No lo mate Vale De Cinco y cuatro Me está doliendo El pulgar De correr Que se la lleve Nacho Bueno Sí Ahora de momento Lo tengo bien controlado Le tengo un tanquillo aquí No lo tengo tan pegado Creo Sí Sí Lo tengo pegado Ah Amarilla Las 12.00 Alguien me releva Por favor Eh Por favor Abrirme esta puerta La amarilla Voy Voy para allá Aunque me cueste la muerte Yo de minero nací De toda sierra morena De toda sierra morena Vale Gracias Nachin Hoy te quiero tío Ay que coño Me ha dado el puto Frafi Joder Hoy ponía YOLO Correcto Mierda Y esta también No Ya abro esta Estaba arriba Sí No ya está Ya está Bueno si quieres abrirla Mejor Pero vamos Venga YOLO 12 Tienes al perro Te lo puedes llevar de ahí Nacho porfa Sí ¿Cuántos tengo yo? Yo tengo los dos No sé Tienes No sé cuáles tienes Ocho y media No sé Autodeconexión Autodeconexion De 11 C 핵 B ¿Qué es? 3.0.0 Vale, tenemos plataforma. Las dos. Chachi, la E. Vale, métete por donde la pirámide, Nacho, ahora. Que voy a entrar a Rasmus. ¡Mierda! ¡Uuuh! ¡Maxis! 3.30. Vale. ¡Mierda! 3.30. Vale, y ahora creo que lo tienes que volver a activar. Sí. 3.30. Vale. El haben muerto ya. Sí, tenían que morir. Sí. Ahora sí vamos mucho mejor. Sí. Entonces la hemos hecho en la 10, esta. Exactamente. Y por dios no le matemos Eliminemos por aquí todos los que podamos A David Para que no se junten muchos a David Si de momento viene eso del perro Sigue Yo solo tengo al perro Vale, si veo a A más perros, les disparo ¿O te lo quito de encima? ¿Quieres que te lo quite de encima? Si me le quitas un poco Me lo llevo Me lo llevo a dármelo a un paseo Mira guapo, te voy a enseñar las instalaciones Oh mierda, he encontrado una pieza No se de bien Pero he encontrado una pieza Del TP supongo Pues no tengo ni input Eso es para la rega Ah, perfecto Cojonudo Yo que tú David me quedaba con la que te ha tocado Sí, sí, sí Yo no la Ah, digo, me he toñado esta Tiene la normal Tiene la Rayran Mac 2 Normal Pero es que es mejor que la escopeta Y que la azul O sea que Yo quiero la de fuego ¿Cuál de fuego? La de la alta pecos que me viene muy bien a mí Cuando yo no Vale Tú te haces esa y yo me hago la La de rayo La Fiii Quieta chata No sale el Nova Ni pa' dios Lo mismo hay que pasar de ronda Porque creo que en esta ronda Solo salen perros Ah, bien Matarle a Ana Vale, pues será que Que salga el aire libre Y te pego un Sablazo Tiro en la boca ¿Ese era el último? Faltan más perros Ah, coño Ya decía yo Y digo, joder Ya me parecía Extremadamente raro Para colocar la teleplataforma El tape El tape No sé por qué tan malea esto En la cámara No sé por qué Ahí sale el Nova Si venga el Nova rojo No le maté No sé por qué Yo voy a fondo Pasting Tengo un amarillo Nova rojo ¿Tiene Stombies? Sí, pero vamos Que bien Mírale 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 Lo tengo Bien Ahora Después Cuidado Cuidado De nuevo Ya está Por favor De muerte Mejor Cuidado Maravilloso 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 Mírale Maravilloso ¡No, no, no! Vale No tengo chato ¿Dónde le tengo que llevar, tío? Ah, mira, espera, que te lo mando Si es que estoy ya, creo ¿No es donde, al lado de Erasmus? Mira, te lo envío Transfusion Facility Mira, te lo mando por... Por web WhatsApp El sitio exacto Cobra nuestro grupo Que no me sale Swamp Conf Mira, esta es la... Vale ¡No! Joder, David, avísame, cabrón Mierda, perdón Bueno Se está yendo el rojo No, 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 no Que viene por ahí No, 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 no No, 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 no ¿Dónde está eso? Ah, hostia, pues le he llamado a otro sitio Mira, tengo aquí al rojo Tengo aquí al rojo Tengo aquí al rojo Aquí abajo Aquí abajo Está aquí, está aquí Y ahí hay un último zombie Bueno Vale Ahí, ahí, ahí Y no se me lleva al rojo Vale A ver, que me llevo unos cuantos por aquí Creo que no paran de salir hasta que entregamos al mierdas este, la verdad ¿En serio? No sé O sea, yo he matado mucho más zombies de los que salían la ronda 7, yo creo Venga, hijo, deja de disparar, me cago en Dios Me ha tocado el cuchillo, el balista Cuidado, David Sí, 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 sí Sí, sí, sí Estoy con cautela, no te preocupes No, me ha tocado la Ray Gambar 2 igual que a David Vale, pues me hago la naranja Pero eso es mejor que la naranja Uy, Dios, uy, Dios, uy, Dios Hostia Que no tengo escudo Putos muertos Que casi no tengo escudo, me cago en Dios La suerticha es buena No Vale, no matéis mucho Os digo cuál es el siguiente paso Ehm... Head to the storage room and activate Adam And bring him to the bunker stairs between the greenhouse and... Es la de Malton ¿Queréis oiga Malton? Sí No, muchas gracias No matéis, cabrones Joder, pues me están reventando la ojete Joder, pues me están reventando la ojete ¿Tenéis zombies? ¿Tenéis zombies? Sí, aquí Vale Ehm... Voy a ver un momento cómo se tenía que hacer el... Joder ¿Sigues teniendo o me han venido a mí a darme hostias? Ehm... Sigo teniendo Tengo uno Que va follado Es un hijo de puta Venga, ven Hijo de la gran puta Ven Cuidado que se va arriba Cuidado que se va arriba Cuidado que se va arriba Alguien está ahí arriba de la casa ¿Alguien me lo puede confirmar? Ehm... Ehm... Para la partida 3, 2, 1 Vale Ehm... Dice Después de activar Head to the storage room And activate Adam I bring him to the bunker upstairs Between the greenhouse, backyard O sea, la parte de atrás de la casa verde Y el covedor Una vez que... Once... Una vez que la unidad de Adam Cierre la puerta Marta le empezará a reaccionar Y te dará un canister Un este De un recip... De un 1,5 Porque no te dicen Cómo activar la lava Vamos a ser la cosa Y menos que Maston El cual se encuentra Tras una puesta blanca Un soldado amigo Conocido como Adam Para conseguir a este sujeto Os dejaré si lo hago Un tutorial más específico En la descripción Juntual del backup Pero básicamente Existen 4 códigos por el mapa Sí, solo de los códigos Sí, solo de los códigos Venga, los tengo aquí Los tengo aquí Dale, quita la pausa Vale Vale Localiza los siguientes estos Cada código Tenemos uno El del... El del... El del operación Soldado de juguete 7626 Vale, tenemos que ir hasta operaciones Ese es el primero de todos Vale Voy hasta operaciones Y te digo cuál me pide No, espérate, espérate Hay que tenerlos todos Tienes tiempo para decirlos Vale Eh... Había uno... Vale Vale Hay uno en el... En el APD Que es el de Sawyer Voy ya... Yo voy a por los de Sawyer El de Sawyer ya lo tengo ¿Lo tienes? Sí Vale Eh... Falta el de Peter McKay Y el de Pernell Sí Obtén la llave Obtén la llave En la caja de Keybox Solitario Ah Que es la de... Estapa Aquí 5, 6, 1, 2 Vale, tengo la llave Vale, pues ahora vete al escritorio de... De la Casa Varilla Sí, de la Casa Varilla Arriba y... Dime, ese es el código Vale ¿Los tienes apuntados o los apunto un momento? Adiós Pues tengo apuntados, sí, dímelo, dímelo Voy ¿Qué es el de Pernel, no? Vale, 9, 0, 4, 2 ¿Pernel? Sí Y ya está, ¿no? Solo las 4 Oh, he encontrado la otra pieza que faltaba Ahí tenemos todas Sí, la del... Sí, 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 la de la Regan Vale, pues voy a dárselos Que alguien se quede con zombies, por fin Vamos a ver El primero es el de 7, 6, 2, 6, ¿no? Sí 7, 6, 2, 6 Joder No tienen ningún zombie de 3, ¿no? No tienen ningún zombie de 3, ¿no? ...requisitor de alfricación de la presencia. Un minuto para la recerción del acceso. ...requisitor de alfricación del acceso. ...requisitor de alfricación del acceso. Vale. ...un minuto para la recerción del acceso. ...requisitor de alfricación del acceso. ...requisitor de alfricación del acceso. ...requisitor de alfricación del acceso. Deja de todo. Vale. Llevaros a este. ¿Lo tienes tú, Nacho? te relevo un ratín que llevas aquí un buen rato vete tú con él vete tú con el nacho yo me encargo del zombi vente por aquí ahora vamos de puta madre como cojones ha muerto se supone que en este juego se morían por tiempo yo creo javi tienes la mark 2 aquí abierta no jodas aquí mira aquí la de erasmo donde coño era a en el estorás si tienes que ir al estorás vale yo voy completando los pasos de la de la marca vale mientras tanto vale la naranja por fa si no si de momento tengo que activar lo de las teles no está abierto el soporte lo que no está abierto es lo de la construcción se va a cargar a estos eh un poco ahora hay que llevarle a a a cabrón 3 vale un 3 a por el siguiente por la siguiente tele medio mapa no le cojas marcha atrás me encanta no aquí no estaba la tele paso que voy ardiendo qué majo el adam me hace toda la gracia en verdad yo no lo he visto todavía mira hombre majo no le o sea llévatelo lejos yo voy a bajar al búnker no bajes al búnker por favor pero qué pasa que hay que matarlo o hay que escoltarlo al adam no hay que hay que dejar que o sea cuando rasman le oye se acojona y te da el barril de 115 vale voy a por zombies ¿dónde estáis hijos de puta? bueno los llevo tráelos para acá Nacho Nacho tráelos para aquí tráelos aquí vale mátalos aquí aquí Nacho aquí abajo vale aquí mente aquí justo donde estoy yo espera a la de una a la de dos y a la de tres solitar solitar y bueno vale hay que matar zombies aquí ya es que he pensado que había más que Javi tenía más David he dicho antes que eran los íntimos y me has rayado tío bueno no pasa nada bueno de momento lo vamos a maravillosa ¿dónde cojones tengo que llevarlo? a lo de los 115 ¿dónde estaba eso? te lo digo en un ratito yo estoy llenando de las farmacias ya que hemos pasado de ronda no aprovechamos yo estoy llenando lo de las televisiones vale coño te he dicho antes que vale número tres aquí no no tenemos que ir ya vale tenemos que ir a lo mejor abajo a Longue no esto de aquí no aquí no tenemos que ir a esta televisión si se lo he dicho arriba de la casa de Rasmond pues entonces lo de las teles no hace falta hacerlo joder ¿no hace falta? lo de las activar cada ah coño no 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 si ha salido ya las Raygan o sea lo de las teles es para meter el código y que te saque las Raygan ah vale pues nos ha salido la caja no sé por qué o sea que hemos pasado de ronda ya yo es que pensaba que se necesitaba eso para la creación de las demás no o sea se necesita si no te abre la caja supongo que si haces lo del easter egg pues te la abrirá directamente vale ¿dónde está de la Raygan 2? arriba a la casa de Rasmond a la casa de Rasmond anda coño pero si es que no es o sea pero esta no es para mejorarla esta que me la han dado mejorada ya claro entonces entonces hacemos lo del lo del paso que te había dicho si la puedo dejar yo te la doy yo quiero la naranja no esta vale pues entonces tengo que hacer el paso obviamente si 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 vale 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 pues entonces llevármelos aquí al búnker llevarme los zombies al búnker quien pueda no tengo la la normal que tenéis vosotros pero mejorada que nadie mate zombies y que los lleve aquí al búnker oye pues dame a mi esa que si que si que yo la doy cuando pueda dejarla que no tengo que venir yo aquí joder joder me van a venir todos los zombies en serio pero traelos aquí traelos aquí si yo los necesito es que yo me tengo que ir a otro sitio david vale ya me he ido ya esta vale aquí de donde la zona del mpd abajo a ver que usted nacho aquí aquí date la vuelta cuando puedas los han matado la madre que te parió ve hay que matar cerca de esta tele hasta que se ponga el numerito vale el que vale necesito que tenéis un nueva no y un eléctrico tampoco no tenemos a nada ahora mismo vale vale no te preocupes es que no tenemos ni zombie ni nada o sea es que es lo raro del tema están matando que pasa ronda están matando zombies por necesidad o por porque tengo que estar en una zona básicamente vale no pues espérate que me los llevo si vos es un eléctrico tráedmele porfa vale yo si quieres te cambio zombies por eléctrico yo no tengo zombies pues quien coño tiene zombies ahora mismo nadie en serio yo necesito un eléctrico ahora mismo que nadie tiene zombies que pasa que bonito que tengan pensado eso me parece maravilloso mierda he cogido la plataforma es que mira Nacho el siguiente paso de listera es que básicamente coger el servidor este y llevarle a al servidor principal a donde Rasmus y entonces lo que le he dicho bueno el paso lo que hay que hacer es que está está esto pero está cerrado entonces tiene que venir un eléctrico y disparar ahí y se abre entonces he dicho disparo con esta disparo y dice Rasmus eso no vale vale esto gracias ventas me gusta sabe a que te necesitaría un puto eléctrico por favor tres aquí tengo un nova tengo un nova aquí nova aquí nova te lo agradezco nova te lo pago venga venid hijos de puta venid a por mi no te preocupes tengo aquí otro eléctrico si necesitas uno dos que habéis hecho vete 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 ponte aquí y apártate cuando dispare se ha abierto no se ha abierto ¿le has pillado? no ahora si joder quita fundis quita fundis ah que lo tengo ya joder no me va a dar tiempo es que tengo como 5 segundos es una barbaridad este paso necesitas otro eléctrico necesitas otro eléctrico no creo que solo creo que solo es cogerlo ahora vale porque si no te lo tengo aquí uno te lo regalo no me matéis zombis si pasáis por aquí no me matéis zombis te los tengo aquí pendientes para un asunto no no me dispares hijo de la gran puta no me dispares no me dispares hijo de la gran puta joder loco no me da tiempo no me da tiempo 3 3 3 3 3 3 vale sencillo sencillo rápido y para toda la familia vale vale voy a activar lo de rasmor para hacer la raiga joder de verdad os molesta mucho si toco a rasman ahora o sea rasmor ahora o no no puedes ahora espera un momentito vale es que tengo que hacer un paso voy a hacer una cosa no se si esto va a funcionar voy igual de rápido corre javi corre 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 joder que puto asco de paso chaval hola y si se muere alguno y me tiro el TP no creo que tarda más otra puta vez venga javi corre no me jodas no me jodas no me jodas que puto asco de pero que tienes que hacer tenéis esta mina esta mina no pero me lo puedo poner no no puedes ponértelo joder si no pero lo tienes en el este si uy me he quitado el media pues compito no lo tienes yo lo tengo ya lo tengo vale ven Nacho tienes que mira sígueme en esto lo voy a intentar yo una vez más llegas aquí mantienes cuadrado te metes corriendo en el TP y vas corriendo por aquí hasta llegar al servidor y lo tienes que poner a este si ahí si 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 a ver a ver que hago esperate que todavía no no está el TP disponible pues aquí no está esto eh si que está si ahora corre corre tienes que ir todo rápido eh creo que no te va a dar tiempo corre 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 no vale 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 pero yo lo he pillado no lo he pillado pero tienes que o sea no esperes a que desaparezca de aquí en cuanto lees al pedal te metes al TP vale vale lo he pillado creo que si puedo llegar eh es que me quedo enganchado con la mesa tú ten cuidado pero que vuelta me has tontardado la madre que te pate eso es venga venga Nacho venga Nacho venga Nacho venga Nacho está callao si Nacho pi no dejéis que se sobre caliente no veis entendido no veis entendido no 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 venga no 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 Ahora ese servidor no es más que un pisapapé descadísimo Volved a intentarlo y daos prisa Bien hecho, habéis usado las teleplataformas para imponeros a lo imposible Ahora que el servidor está instalado, necesitamos tres códigos de autorización Lo siento, pero el director Tarnel lo dispuso así para que yo dependiera de los humanos Parece que, por algún motivo, no se fiaba totalmente de mí ¿Qué cosas? No sé dónde están escondidos los códigos de autorización Ni siquiera sé si podréis encontrarlos El personal de la base lo sabía, pero buena suerte si queréis sacar un asalto Ah, perdón, que se me ha jodido el micro Que a veces alguna vez me ha pasado Vale, que mejor es para que me enroque Vale, y hay perros, o sea que mejor Mejor perros que otra cosa Mejor o la Titan Mejor o la Titan o la... La Titan está bien ¿Qué? Que la Titan, la Titan Vale Vale, cúbreme mientras tanto Aprovechamos Vale, velo del tártaro Y ahora tengo que mejorar otra vez Claro Pero me tienes que mejorar otra vez para tener la... Ah, tengo que tener el eléctrico, ¿no? No, el de... El del conseguido Ah, vale, el del conseguido Vale, es que si me habláis en inglés Bajos Se llama Brain Rock Es que se llama eso Deteriora cerebral Deteriora cerebral Vale Eh, eh, no No Voy a por el... Niño Me quedé sin batería en el mando, tú No jodas Espera, paramos la partida Hasta que encuentres el cargador No No, no, lo tengo aquí Estoy chocando Ya está Mejora, David Si no tengo Pero tienes 4.000, desgraciado Pero con 4.000 puedo mejorar 2.500 Vale Y... ¡Deteriora cerebral! ¡Vamos! Vale, cojonudo, ven Ven arriba Voy Ah, mira, el cuadro verde Vale, pues tienes que disparar a un zombie Que le dé el deterioro cerebral Vale Y le golpea al cuadro, ¿vale? El código de atrás Vale ¡Ah, lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Oh! Me matan Vale Vale ¿Quién es el código? Hostia Nacho De mis amores Lo que no estuviste el otro día, chaval Me tuvo que reír Javi como 80 veces Morí Morí más veces que... Que rondas habíamos hecho Hicimos 30 rondas Hicimos 30 rondas ¿Puedes, Javi? Sí, 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 sin problema Vale Que tengo aquí a toda la... A toda la mano De los gilipollas aquí Ah, me voy a apuntar el código A ver si puedo Eh, sí El código... El código... 1, 4, 5, 1 Vale, me lo apunto Vale, no mates más, Nacho 5, 1 Te tiene que matar a la vida No hay dos, joder Deje, quita a Megacenesto Pero... Niño Hombre, si eres medio estúpido Niño, son unos más Vale, a ver... ¿Cómo tienes, Julio, Nacho? Eh, ¿dónde está el otro cuadro? Joder ¿Tienes dos o uno? ¿De qué? Cuadros, joder De cuadros, de momento Solo he activado uno Vale, pues ven Que estaba aquí abajo No sé si... ¿Cuál es el código? 1, 4, 5, 1 Vale Ah, no, que si lo paro yo da igual Eh, lo paro yo No, lo tengo... Lo tengo yo apuntado No tengo que ver Vale, ven Ven, aquí, ahí, ven Vale ¿Afuera? ¿Níletamente? Sí, arriba, arriba Vale A Nocton, como tal A Nocton Vale ¿Dónde estás? Aquí, en las escaleras Aquí arriba Mírale Aquí Vale, deterioro cerebral Aquí tengo uno Vale, que sube Aquí No 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 ¿Dónde conlleva? Ven aquí, ven aquí Ven aquí Ven en el pasillo Y dispara aquí Mierda Voy a ver cuál es el otro Y te digo ¿Cuál has activado? El de Washington, creo Vale Creo, eh A lo mejor te estoy mintiendo Es que no lo he visto Voy a buscar el otro Vale Tú cállate ahí Vale Mierda Mierda No me está saliendo ninguno Ahí, ahí, ahí Venga, venga Vamos Bien Buenísimo Vale 2-6-6-1 Vale, tengo aquí el otro Ven aquí abajo Vale 2-6-6-1 Eh, ¿dónde estás? Tú Vale Abajo en el pack a punch Voy A ver, te recargo Venga, recarga Hijo de mi vida Hijo de la gran puta Te he hecho pelotilla Voy Dispara Este es el del lobo Tengo que conseguirme El de la tortuga Aquí Dispara Joder Venga, coño Por estadística Tiene que tocar alguno Aquí, este Ahí está 2-1-2-1 Vale Buenísimo Ya tengo los tres Voy a ponerlos Hostia Cuidado Cuidado Uhhh Casi activamos la nuclear Hostia, perdón No me he dado ni cuenta No, no, no Si es que no lo has visto Porque lo tenías Lo tenías detrás O sea, lo tenías Literalmente En la puta espalda O sea Te llegas a mover Un puto centímetro más Oye, la madre Que me parió Venga Voy a meter los codiritos Vale Yo me quedo aquí pendiente De los zombies Van a dar algunos Y 2-1-2-9 9-9-9 ¿Cómo tenéis el escudo, chicos? Ehm... Gracias Vale, 1, 2 Power me Nacho, ¿qué haces agachado? Nacho ¿Qué haces? Vale, ahora es lo de la electricidad ¿Cómo se hacía esto? Vale Espera, espera Una, dos y tres Espera Lo tengo yo, David ¿Lo tienes? Porque tengo aquí todos los... ¿Cómo van? Sí, sí, yo también lo tengo Vale, pues venga ¿Hay que activarlos en un orden o no hace falta? Son todos abajo, ¿verdad? Sí, son todos abajo Vale ¿Qué es el paso del easter egg? No matéis, por Dios No matéis Vale, vale, vale ¿Hay que activarlos en un orden o no? Dinner, arriba Dinner, arriba ¿Y dónde está el de dinner? Eh, ni puta idea Voy encontrando el de las camas Ah, le tengo Dinner ¿Por qué tengo zombies yo? Las camas, arriba No Generadores, arriba Vale Voy a por el de gesto Este, el de las camas está puesto El de... ¿Dónde está este? Dinner está arriba ¿Cuál está puesto, David? El de las camas está arriba Eso está bien puesto El de los generadores tiene que estar abajo Vale, solitari Generadores Generadores yo tengo arriba, eh Ah, no Generadores arriba Perdón Pero ahora estoy en... Ah, no Pues para arriba ¿Has puesto el de generadores ya? Sí, generadores arriba Vale Vale Ahora, storage abajo Storage abajo A ver, storage, storage, storage Storage es toda la común Sí, ¿no? Storage abajo ¡Joder! Voy yo, no te rolle No, no sé si Lo tengo aquí Ah, vale ¿Cómo? ¿Por qué no me baja? Acá no es este No, este no es Ah, es este Ah, no Vale, abajo Y longue Abajo Creo que solo falta el longue Pues creo que solo falta ese Abajo Abajo No, no solo falta ese Eh... Dormitorios arriba Está ¿No? Sí, dormitorios arriba Dinner arriba Ah, sí Ah, no, no, no Perdón Vale Este está arriba Sí Falta uno Sí ¿Y cuál falta? A ver Generador Aislamiento Puede ser Es que lo tengo en inglés Este arriba Generadores arriba Generadores arriba O sea Generators up Solitary down Solitary, ¿qué es? Solitary down O sea, abajo Perdón ¿Pero ese está dado ya? Creo que no No Pues creo que ese es el que no Creo que ese es el que falta, sí Sí, pues voy a poner Que estoy aquí Vale Eh... Ah, sí Perfecto Cuando las luces se vuelve verde Puedes reactivar las puertas Dentro de la casa Una vez que el poder se restauró Voy para arriba Voy a las operaciones And go to Rashmoor Vale Voy para arriba Voy para arriba Yo casi estoy, eh Estoy, estoy O sea, que lo activo yo No te preocupes Vale, pues activo Eh, nos está saliendo muy bien, eh Equipo La verdad es que sí No, te de la plataforma, ¿no? ¡Nacho, por Dios! ¡Nacho, por Dios! ¡Nacho, por Dios! ¡Mierda! ¡Pasa de ronda! Yo no he pasado de ronda Soy... He sido yo He sido yo El otro tonto Soy gilipollas Solo queda un paso El del maniquí Guardando estas fondos Igual tontas No, ese es el del maniquí, ¿eh? Vale Van a... Eh... Vale, van a empezar a aparecer maniquís Uno... Es el último Eh... Uno de ellos Aparecerá azul Have every favorite Go to the area Where the maniquín is in And interact with it To start a defense wave Vale, hay que ir hasta que... Mira aquí, vení conmigo Hasta que uno sale azul Vení, vení Vale ¿Dónde estás? Ah, coño Aquí debería estar A ver si cuando se calla aparecerá Espera, que voy a comprar... Eh... ¿Por qué tú comences ahora? Vale Pues sí... A lo mejor hay que ir primero donde Peter McCain Eh... No dice nada Aquí de... ¡Hostia, hostia, hostia! ¡Epa! Voy a ir a ver Espérate Queda para acá Hoy os quiero 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 Por donde Peter McCain A lo mejor no sale siempre ahí el primero Hay que buscarlo El primero que lo encuentre Se lleva primero Un maniquí Un maniquí que salga azul Un maniquí como con el campo de electricidad que tienen los novales eléctricos Vale No 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 Yo no la veo Yo tampoco Mira que me estoy dando toda la vuelta al puto mapa Vale, tengo todos los jodidos zombies detrás No tengo ninguno Pues me ha venido toda la puta oleada aquí Yo no veo el maniquí Aquí tengo el teleport Aquí veo este Toda la puta oleada para David 3 ¿Dónde está el maniquí? ¿Tú que sí? ¿Ves que? Jode Voy Voy Voy, Nachi Quiero ir la vuelta Va, le tengo Ah, no ¿A que no le encuentras? Es que Yo no le veo Pero Tiene que estar por aquí Mira, Adri Ya tengo ¿Dónde está? Venid, porfa Voy La verdad Queréis A pasar de ir aquí los tres A vos A hacerla así Sí Maravilloso Al parque Al jardín de la casa verde, porfa Voy No me puedo creer esto Joder, qué susto Venga, gira Nos quedan Dos pasos para La batalla del avocado No, quedan Bueno A ver Queda Sí, dos pasos Dos pasos literalmente Literalmente Quedan dos pasos El del orbe Y ya está, ¿no? Tienes que encontrar El del orbe Y... Ah, no Y a prepararse para la boss fight O sea, que solo Realmente nos queda uno Vale Vale Hay que matar aquí Sí Hasta que el maniquí Nos dé algo Vale Pasta Sí ¿Cuánto tiempo hay que sobrevivir? ¿Aquí? No lo sé Ah, bien Hasta que se quiten la barra de la ruta Ah, bien Este también O sea, que todo va a estar aquí Cuatro No, 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 no Un convertido, por favor Ya está, ya está, ya está, ya está, chico No, perfecto Y ahora que... ¿Qué cojones hay que hacer? Ahora... Speed this process Dos veces Otras dos veces Joder Sí, 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 sí Pues necesito... Pues necesito... Munición Pero urgentemente Pues yo no tengo caramelo de Muni Ah, ya sé dónde hay una Muni Ya, dentro del este Pero no sé si será Muni O sea, si será Muni Sí, es Muni Ah, no Ahora está el orbe azul Claro ¿Lo abro? No, 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 espérate Ahí encontraré el otro maniquiti Vale Eh... Será posible que solo estén en jardines Puede ser Aquí hay una como echando chispitas, pero... Ese es, ese es Ese es ¿Dónde...? No sé si son... Si echa chispas Es que es ese Vengan acá Pues ya verás para sobrevivir aquí Más gratis Vale, menos mal que tengo chicle Ah, no vale para la Reagan Ah, bien, bien, bien Maravilloso No vale una para la Reagan Estupendo Esta mierda no vale una para la Reagan Es que estoy con un chicle Que tengo como fuego infinito Pero que ni siquiera es fuego infinito Es como una... Es una mierda extraña Mierda Ya está No tengo escudo No tengo escudo No matéis, no matéis Vale Queda otro Vale, voy a por escudo Eh, eh, eh He oído un power up Por favor No late el mal, Nacho Espérate Aquí ha ido todo, no voy a salir Espérate 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 un arma mejor Espérate un arma mejor Tienes la Reagan al mando Espérate un arma de balas que no sé qué... Sabes Y en la Reagan no tengo ni balas ¿Dónde está la caja, tú? Pues si tienes... ¿Por qué no mejoras la Reagan y ya está? Porque quiero una de bala... Ahora he mejorado la Reagan, pero tiene una de balas Yo voy a mejorar la Reagan Porque si no, veo que no voy a tener balas Yo la tengo mejorada y... Es que esta ronda ya las armas normales Entonces sirven... Vale, la tengo mejorada La tengo mejorada O sea, que cuando queráis Si alguien la encuentra... Sí, yo mejoraría la Reagan Y no sé si pillar... No sé si pillarme el último... El último... El último que tengo ¿Cuánto me matáis si os digo que me estoy cagando? Eh... No, te esperamos Porque yo estoy un poco con los dedos un poco destrofados Y si vamos a... Para un poquito Venga Espera, espera A la de una... Espera, espera Que ya me pone la... Vale, vale, vale Que me cago Vale, lo tengo... El maniquí Vale Vale Eh... Está en exterior Vale A la de una... A la de dos... Y a la de tres A la de... Ufff... Joder ¿Cuánto llevamos de easter egg ya? Pues en lo que Javi va a cagar Yo voy a dar de comer a los tiros Eh, malo, malo, malo Joder La virgen Pues mira, yo también voy a aprovechar para mear O sea que... Voy a aprovechar y por el cargador de móvil que no tengo O sea, no tengo nada O sea... Por Dios Tengo el culo pegado a la silla Joder Cago en Dios Lidia, Max le tengo que dar las tarrinas estas de carne suya Y a Eros algo, no hay que darles nada de comer Solo el pienso Vale, pues ya está Venga No, 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 no Estoy aquí jugando a la play Venga Hasta luego Oye, David 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 Vale, ya estoy, chiquitines David, ¿me oyes? Espera, espera, espera No os oigo, no os oigo, no os oigo Espera, espera Que casi estamos ahí Que casi A ver, un segundín Ah, no, espera, espera Que me falta otra cosa Perdón Perdón, coño David, escucha Espera, que no te escucho ¿Qué tanto eres tú? A ver, Nacho, niño pollón David, escúchame ¿Me oyes? Ah, ahora sí, ahora sí, ahora sí Cuéntame ¿Me oyes? Sí Que tengo que salir un momento a sacar un momento a los perros al Porsche Para que se desorden un poco Que están aquí haciendo el alboroto Vale, vale Tejavi, dame un minutito o dos Y llámame al teléfono que no tengo cascos, ¿va? Vale, vale, te llamo ahora mismo, ¿vale? No he perdido el teléfono Venga, hacemos descanso Hacemos descanso así Y así estoy hablando ¿Te habrá? Vale Pues ahora, chicos Vamos a descansar un rato Aquí hasta que aparezca Nacho Así que nada Lo que si queréis que pueda ir haciendo Es que... Me estoy escuchando doble O sea, qué puto de rayada Nada, la gente que estáis en el stream Si queréis Os puedo ir resolviendo dudas O estamos viendo cosas Porque ahora mismo no os puedo enseñar nada Es que no No es como ordenador que os puedo poner una pantalla de espera O lo que sea Aquí es la Play Y... Control casi inabsoluto O sea que... Estoy un poco jodédete Jodédete Pero bueno O voy resolviendo dudas O yo que sé Cualquier cosa ¿Te oí, me oyes? Sí, te oigo Creo que sí te puedo oír Porque el postre está al lado de la habitación ¿Me oyes ahora? Sí, sí, te oigo Vale, guay Estoy aquí en el postre con los perros Y... Vale Solo estoy yo No, y hay otras dos personas más ¿Me entiendes? Otras dos personas más O sea, me está sabiendo que hay tres personas viendo el stream Pero solo me manda mensajes a una persona Pero que veáis además gente No sé quién O sea, me aparece el numerito Me aparece el numerito de quién es Mira, es que aparece aquí Aparece justamente aquí abajo Aparece cuánto salen O sea, que no entiendo por qué Chicos, seguimos ahora mismo en directo ¿Vale? Sí, estamos en la misma directo que antes Solo que ahora estamos en un paso muy importante Y... Voy a repetir, voy a repetir, voy a repetir Voy a repetir Si queréis ver algo tocho, tocho, tocho Entrar ahora mismo al stream Aquí o aquí De verdad Va a ser la hostia O sea, va a ser la hostia Lo que va a ocurrir ahora Así, así creando ¿Sabes? Eres consciente de una cosa, ¿no, David? ¿Cuál? ¿Que nos van a violar? Eres consciente que en la batalla final La vamos a palmar Pero difícil Lo estoy viendo venir Eres consciente de que contra Lo difícil que es No vamos a durar Ni, vamos Ni tres segundos Nos va a lanzar un rayo de esos Y nos vamos a ir a la mierda Hombre Lo bueno es que ahora Tío Lo bueno es que ahora No La boss fight No es cerrada Se nos fue, Nacho Bueno, estoy aquí Que como que es cerrada ¿Qué? Que como que es cerrada Que no Que no es como Gorot Krovi O estos que eran nasalita Me refiero Que es abierto Gorot Krovi Gorot Krovi la ha cerrada La puta batalla final Oye Javi está tardando La puta vida en cagar ¿No? Me parece a mí Eros ¿Me oyes David? Sí, sí Te escucho Estoy poniendo cosas aquí en Instagram Mira Bueno, no se ve porque está la mierda El brillo Pero Vamos que estoy aquí poniendo Las cosas de fire Y no sé qué Eso es Javi He volvido Alas Ok Se te oía Tira los Javi Espera Si empiezas a notar las pisadas ¿Qué? Que se estaba oyendo venir Boom, 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 boom Fim, ba, boom Tus pasos tú Cuando pones el agua Y tiembla el agua Pues igual Es que ha pasado Venga, anda, dale Espera Que está Nacho con los perros Ah, vale Está con Fluffy ¿Qué tenemos que hacer ahora? Ah, la siguiente pieza No, hay que hacer los otros dos maniquíes O sea, el otro El maniquí que nos falta Que estoy justo en él Claro Y luego el orbe Está El interrogatorio del MPD Sí Pues la siguiente casa En el jardín de atrás Estoy ahí ¿Sabéis de dónde os digo? Qué interrogatorio Coño, el interrogatorio La parte de arriba del MPD La casa que es la parte de arriba del MPD Ah, vale Coño Pues justo en la casa siguiente Está ahí el maniquí El maniquín challenge Vale Nacho Que tengo que meter a mis perros en casa Max Max Pues nos queda un paso Su, su, su Yaespérate Ya boots Ya Lo A ver Lo 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 ¡Gracias! ¿Quién? ¡Tío, el puto héroes! ¿Qué qué? ¿Has perdido al perro? ¿Ha dicho que acaba de perder el perro? Sí Acabas de perder al perro No, es que no para Hijo, es que no para Cabrón Te juro que he oído He perdido al perro y he dicho ¿Cómo? Te juro que me he quedado Super colgado No, no, no ¿Me oís? Si, te oímos, joder Decima quinta puta vez que nos dice Que parece que están mandando un SMS De una puta vez, Nacho, por favor Y si le das, sí que le maten Y luego ya le reanimamos y ya está Total, ventajas no tendrá Creo que no, que no se ha comprado ninguna ¿Estás preparado, Nacho? Lo tengo Sí, lo tengo Se viene, espera Adentro, capullo Se viene A ver, acordaros de cómo estabais, eh Acordaros de cómo estabais En la partida Espera, que ahora voy a mirar yo Joder Voy a reventar la cabeza al final Aquí está Nacho, la gente te está esperando La gente te está esperando Hay bastantes personas viéndote Por Dios, Nacho Por la gloria de tu padre No me hagas que se... Dos Acabo de volver a spamear Acabo de volver a spamear Pero bueno, si hay alguien ahora He vuelto a spamear Dos amigos que yo Que viven Como a lo que viene siendo Oye, pero de todas formas Javi, he spameado un poco Niño A mí... ¿Pameas? Sí, le spamea Cabrón Que no vea la gente aquí sufriendo Puta Qué crees Qué crees A ver Ya somos tres personas Vale Ahí está Max Ahí está Javi Mira Mira el stream Qué te pasa, por favor Míralo, por favor Es que esto no se puede ver Venga Ya estoy Nacho Entra un momento en el directo Anda, antes de nada Qué perra Desde el móvil o desde donde quieras Pero ¿Por qué está holográfico? ¿Por qué parece el típico holograma De película OVHS antigua? Cambia de color y todo Vale, ¿qué pasa? ¿Qué quieres que vea? ¿No estás viendo la cámara? Espera Joder Menos mal, tío Que llevo sujetando este puto David, ¿cómo era tu Tu grande Twitch? El grande Sí Barra baja Y T Y T O sea, de YouTube O sea, www.twitch.tv Barra el grande Barra baja Y T Eh Sí Mira, te lo escribo Por Bueno, si lo ves en mis historias Sale O en mi Si vas a mi perfil de Instagram Te sale Vale Directamente Mira, ah, sí Para que lo compartáis Ah, no, entonces es Joder, es YouTube Joder, te he dicho YouTube No, has dicho YouTube Has dicho Itay, cojones ¿Y cómo se pronuncia esto? ¿Y cómo se coño se pronuncia esto? Vamos a ver Vayan pollas ¿Quién me ha hablado? Por favor, podemos empezar ya Sí Estoy esperando Venga Preparados Preparados, preparados Está por todo preparados Venga A la de One A la de Two Sí, hostia, dale ¡Vámonos! Vale, venid aquí Venid aquí Venid aquí Chicos Que estaba aquí la mierda La mierda de todo Hostia, que brillante salgo ahora Arriba, ¿no? Arriba, aquí Yo tengo dos zombies aquí Nacho, ven, por favor Nacho, por Dios ¿Cómo tenéis el escudo? Eh, bien Lo he rejando Coño, pues cómpratelo Cómpratelo Me acabo de dar cuenta Espera, espera, espera Que yo me ocupo de estos Sí, 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 sí Aprovechar Y yo me quedo aquí cuidando a la people Al final no hacemos rey, Gans Hombre, si te la quieres hacer Si te la quieres hacer No, 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 qué pereza, tío Yo tengo esto ¿Prefieres? No, no, no Por aquí, por aquí Por aquí Nacho Espérate, que voy a por el escudo Pues mira, voy a aprovechar El escudo, tonto de los cojones Iba a decir Aprovecho yo y me compro el último perk Y digo, mierda Si no tengo dinero Compártelo, compártelo Si no tengo dinero Si son 5.000 Ah, bueno, ya está Te jodes También os digo Habría que entrar con perk a la... Subnormal Pero no hace falta Venid aquí Y ahora se va el otro Ven aquí, me cago en Dios Si estaba cuidando el zombie Mientras veníais Venga A la de 1, a la de 2 A la de 1, 2, 3 Ah, está esta casa también Ah, qué guay Ah, bueno Entonces Esta zona es más fácil que la anterior Bueno O sea, la anterior no La, perdón, la anterior no La primera La primera era la más jodona Si tenéis granada Estiradla, por Dios Sí Vale ¿Estás preparada? Vale ¿Y aún? ¿Y aún? Mierda Recarga Vale Tengo un infectado Bien Espectacular Vamos a poner las cosas Vení aquí, vení aquí Chico Venid Me cago en 10 Ah, que tengo Ah, es verdad Que tengo el lobo Me cago en 10 Sí, me voy a cagar en tus muertos Pero bueno Sí, porque está yendo a por el último Está yendo Está yendo a por el último Voy a matarte por el vencido Esa mierda Ahora en serio Debería ir a la batalla final con ¿Me estáis poniendo tan nervioso? To find our Vale, una vez que el maniquí haya sido revivido Rasmur te dirá que encuentres un orbe elemental en el mapa Una vez lo encuentres, escórtalo por el mapa Y llévalo hasta el maniquí Sí, sí, es que el día de hoy Debería estar desapareciendo Igual que los nuestros adversos Algo de Chayco Los los que viven Y lo que obviaron a la casa Por el vuelvo a internet Sí, sí A cuanto no lo no me insisto Como un momento ¿Unos dos posibles son amigos? Sí, te parece que hay bien, eh Una vez me mandarlo a resaltarte No, 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 no Lo único que se es Es que estos los losos Es el lugar de los dispositivos De la vida de América Yo solo quiero el flotman. Puedes quedarte con tu querida final. Los he secuestro vuelva con sus valores deshabilitados. Y el tiempo hagan junto. Dendrías a saber de qué te han realizado. Yo veo todo. Dalgas es exceso. No lo hay. Pero que realmente. Tienes que escenar la libertad de la humanidad. Mientras os estás tardan. Pues es desviado. Ahora sí. El orbe está donde la munición. Que ahora enseño chavales. Para ir a la batalla final debería pillarme bebidas. Hombre sí, la verdad que sí. Ah no, aquí no está ya. Hijo de puta. No, es que aquí hay un orbe para tener más bebidas. Pero no es este. El que necesitamos está. Creo que es el autorio. Y hay que ir con él todo el rato. Así que venid conmigo. Vamos a ir conmigo. Eh, sí. Pero no te encuentro. No son de estas. Pero voy a poder hacer puntos para sellarme las bebidas. Entonces me vais a dejar. No es que no. Pero porque no, o sea, no es que no te dejemos. Es que si matas tú solo te van a matar. Básicamente. No, pero que me dejéis en plan alguna pelotilla y la mato rápido con la... Pero si es que vamos a hacer el izquierdo. No estamos sobriendo rondas. Quéückt4 He conseguido un orbe. ¿Dónde? Aquí. Este va el otro. ¿Ese haya buscado el cuerpo? Temp1 Vale, voy a por laulse. Voy a por ti. Tú entergate del orbe. Ay, hijo de puta Tengo eléctrico Yo estoy siguiendo a Orbe Vale, sí, eso Tú encárgate del Orbe Ojo, Nacho, te quiero Vale, no mates, no mates, Nacho, no me lo mates No mates ahora Te está llevando por todo el mapa ¿Me recomiendas alguna arma buena de pared? Es lo que te he dicho antes De pared ahora mismo no va a haber nada No, algo que te sea sustancioso La AK-47 Pero da igual Pero es que es ronda 15, Nacho En este juego las ambas no valen para nada ¿Y cómo hago la espacina? ¿Con la Ray-Gan? ¿Solo? Claro ¿Y la Ray-Gan puede tener elemental de ese? No Venga, hijo de puta Y ahora Bueno, espera, espera, espera Más fuerza Se va a cuenta Un poquito, poquito Se va a dar una vuelta por todo el mapa Hijo de puta Sí, me imagino que el paso no sería fácil Venga, coño Para la puta perrita Joder Venga, ya va para allá Vale, os libero a los zombies Mientras tanto Vale, ya está, ya está Venga, estupendo David, 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 David Ah, iPhone ¿Qué pasa? ¿Está al final ya? Sí Vale, ya tengo todos los perks Ahora hay que ir abajo, ¿no? Sí Sí, espérate ¿Te preguntarías cuál es la diferencia? Sí, espérate Pero eso será uno que tenga ser tan algo ¿Qué pasa? No, 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 no No, no, no No, no, no Próximo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vale, volvemos a las operaciones Te habla por watch, joder Vale Vale, me dejáis que lo pare un momento Para una cosa que te has que responder importante Vale Aunque avísame cuando lo quites porque estoy con zombies Vale, 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 yo también Back Vale, ay, perdón Perdón, 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 perdón Vale, vale, vale Ya está Ya está Vale, ¿estáis? Sí Venga No Sí Vale, a la de una, a la de dos Tres Hay que ir a algún sitio en concreto Abajo, a la ciudad media Vale, Nacho, 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 ven, ven Aquí, antes de que te quedes invitar Quería comprarme una ventaja Pero cuáles tienes A ver, si queréis, si queréis pasamos una ronda Ah no, si abajo hay que hacer puntos, tú Vamos abajo y que más te han hecho Aunque sea el Rift, tú y el Stamino Pues esta mina no necesitas para nada ahora mismo A correr un poco más, ¿no? Pero es que te da igual, ahora hay que estar en espacios cerrados quietos Pero digo para la batalla final La batalla final es lo mismo, es eso, la batalla final ¿Es un sitio cerrado? Sí Max, Z No sé cuál llevar, cuál pillarme David, llévame algún tel Vale, vente El de Perksnatch El Rift El de Katumba ¿Qué es Rift? El de que es una tumba con un cuchillo Ese es importante, pero no tiene dinero para pillarlo Ese no, ese está dado en los generadores Justo donde acabamos de pasar Ese lo acabo de pillar yo ¿Mato un poco y lo pillo? Son cuatro ¿En qué posición le tienes puesto? Ese En el tercero Son cuatro mil puntos Vamos a la pirámide, haces puntos ahí Haces puntos ahí Y ya está Y luego como puedes salir Como no es zona cerrada Vale Claro Oye, yo debería de re-mejorar el arma Por no tener deterioro cerebral O me quedo con este Eso da igual Yo me pillo, yo llevo un maíz en diario ahora Ven, zombi guapo Ahí zombitito Hay que cabrón Vamos a salir Por aquí, Nacho Nacho, Nacho, Nacho Izquierda Tú sígueme Vale, tú tira de frente Tira de frente Tú sigue a Javi Tú sigue a Javi Eso, que yo me quedo aquí pendiente Vale Venga, chiquitines Vale Hay que rellenar este Vale Pues aquí viene uno ¿A que no es? Ana, espera Ahora Vení aquí, vení aquí, chicos ¿Ahora sí? Vení, vení, vení Ah, aquí Vale Ah, que necesita de todo el juego Vale, ahora sí Salen maniquís ahora Qué guapo Vale Tengo maniquís con deterioro cerebral Matar cerca de aquí, ¿eh? Sí, sí Ya ha salido el puto perro Pero no lo necesitábamos ahora Pa' aquí Pa' aquí Pa' aquí Pa' que mate cerca de aquí, ¿no? O eso no es normal Hombre, si mata cerca, sí Por eso Venga, que ya está Vale, casi está Sí Ahí está Apocatron 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 Hostia, que mal rollo da Apocatron Apocatron Venga, 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 chicos Que se viene Se viene Y ahora es cuando tiran una nuclear Sería la polla Como lance la nuclear Ahora lo lanzan No, no, pero nuclear del juego O sea, de zombies Que vayan saliendo todo el reto Y ahora no podemos salir afuera, ¿o sí? No ¿No? Sí No Pero por el bunker sí Nos podemos quedar, ¿no? Sí Yo no me puedo pillar las Las de abajo Yo menos mal que tengo todos los perks Si aún Especialmente la de Los cojones Si no vamos ni nosotros Por culpa del puto blander Chicos Vamos a... ¿A dónde hay que ir? Vale Hay que ir a generadores ahora Vale, Nacho Ve, 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 ve Ve, ve, ve Ve tu pañal ¿Qué? Coño Pues no te pares Pero ¿Y qué te estás parando tú? Porque tú te has parado Subnormal No me toques los huevos O sea, Nacho No me toques los huevos Hay como unos recipientes Igual que los que hemos llenado Ah, vale Cuando encontremos el que hay que llenar Hay que ir ahí Vale 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 Está partiendo la cama Si pausamos ahora Este no es Madre mía Fuera, fuera, fuera Voy a ver si es En... En dinner No voy a usar la arma de rayos ahora Porque la voy a necesitar luego Oh Determinado cerebral Va mal Va mal Mierda Nacho Un poco es en dinner En storage En storage Tampoco ¿Pero lo has visto? No Escúchame, chavales Como pierdo la ray gana Ahora sí que la hemos conseguido Estoy bien No te preocupes Tranquilo, chiquitín Métran buen métodos Tranqui, tranqui, tranqui Y tengo yo todos los chicles O sea, que no os preocupéis Que han... Algo tonto La vez como la metes tú Estamos un poco en la mierda Si es que... Ahora mismo no encuentro nada Pero... Vale, yo estoy lleno Me queda apenas... No me quedo Soy gilipollas, tío Mierda Mierda, mierda Hostia Soy gilipollas ¿Por qué? ¿Qué te ha pasado? ¿Qué has hecho? Porque me han... Me han matado, pero no En plan... He perdido el este de ganas de morir Mierda Bueno, pero lo puedes recuperar Sí, sí No encuentro el este Yo tampoco ¿Seguro que hay que encontrar eso? Sí Y en storage tampoco es Escúchame, estoy aquí Sí, es en storage Joder, pues no lo he encontrado Está media hora en el puto storage Ven aquí Voy, voy Venir aquí todos Voy, 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 voy Que tengo toda la oleada aquí detrás Estoy solo con el abogado, por Dios Vale, vale Que voy, que voy, que voy Compañero Que si no me dejan ni llegar Bueno, yo digo Pues menuda hostia Al meter gilipollas este 50 de vida tengo Hostia Pa' acá Pero se le puede matar O no se le puede matar Que va, ahora no Y que hay que hacer Rellenar aquí Rellenarla Rellenarla esa, sí Con fanbase solo Yo, tío, ¿dónde estás? Yo que sé Está por ahí, pero No sé ¿Qué es eso? Te está disparando Voy a por él Vale Tengo el abogado Tío, no sale ¿Qué coño pasa? Me ha tenido que celebrar Bien, ahora Vale Cago en la puta ¿Le disteis ayuda? Yo estoy, yo estoy Ahí el perrito Ahí el perrito bravo Mierda Ha revivido a los maniquís El hijo de puta Ay Hay que matar cerca de eso Sí, sí, sí No tengo ganas de Y no tiene Y no tiene de otra arma La puta A tomar por culo Me ha pillado Pero sin por ahí Ni nada Animadme, por Dios Vale Vale Pero por qué se ha apagado esto Mierda, hijo de puta No lo puedo creer No lo puedo creer No me lo puedo creer No me lo puedo creer Si está muerto Si eso voy a intentar Espérate El abogado se ha quedado conmigo El hijo de puta Estoy jodidísimo Estoy jodidísimo Nos van a matar ahora Espera, hemos hecho esto Vale, vamos a intentarlo ¡Vamos! Buenísimo 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 Lo siento Me he quedado bugeado Creo que hemos hecho una Joder Joder Su puta madre ¿En serio? Aquí muero A ver A ver, me estáis hablando ¿En serio? ¿Qué pasa? Pues que ha bloqueado las ventajas El hijo de puta El abogadro Pues joder No, 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 no No, 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 no Tranqui, tranqui, tranqui Estoy aquí En lanzafogo espectral Aquí tengo que matar A todos los que pueda Ojo, pero aquí no hay salida La madre que me parió No, no hay salida O sea, que ten cuidado Vale, se han desactivado las bebidas Ah, no Todavía no puedes Todavía no se puede Hijo de puta Sí se puede, sí ¿Cómo que no? Pues a mí no me deja Ah, no, claro Que yo las tengo completadas De gilipollas A los gilipollas Vale, te voy a ayudar Te voy a ayudar Joder Tengo uno que se llama Hablando de regeneración Ese me vale No lo sé Y ahora qué tenemos que hacer, Javi ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cargar allí? Recipiente ¿Qué? Pero es que no sé Recipiente Pero no sé dónde está Hostia Y tengo 20 balas Vale, tengo Ragnarok Tengo Ragnarok y todo O sea que Yo no Vale Ese es este Y te digo Vale Sí, es este Ven aquí A la cafetería Vale, voy Ah, viene el abogado también No tengo escudo No voy a tener escudo ¿No tienes escudo? Ah, sí, 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 sí Te quiero Ay, te quiero mucho Cuidado, cuidado Déjale que vengan Ahora en el resto yo los puedo matar Bueno, ahora que se acaba esto Hostia, como viene el abogado Aquí estamos, joder ¿Puedes distrairle tú? Sí Con el escudo Sí estoy pasando fatal estoy pasando mal joder no estás en modo espectador hay una cosa que se pone visto en tercera presión justo ya 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 no a tomar por culo vale vamos a hacer una cosa que tenía ganas de morir maravilloso maravillosa jugada hay que cargar este chicos vale 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 dónde estás javi voy a por ti yo estoy cargando esto si os vais de aquí no pasa nada porque me vienen a mí vale 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 pero estoy aquí vení aos aquí si pero como el apocatro cojonudo 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 que quedan pocos venga matad por dios que si no se cancela esto vale deterioro bien gracias deterioro gracias majo vale otro 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 munición por favor por favor vale donde coño estás siguiendo mierda fluffy solitario no bets creo que es en bets venid a bets vale o sea el pack a pan si 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 joder fluffy tu puta madre pues tampoco es este pues tiene que estar en la cafetería no la cafetería la hemos hecho y el del otro lado también o sea hemos hecho en diner no no en diner no en diner no creo en diner no en diner no en diner no en diner no hemos hecho pero dónde está en diner en diner pero dónde está dentro de ti aquí aquí vale tengo dos ganadas vale y cojonudo venga coño que se puede vamos la hostia bendita vamos gato venga luna luna cárgatelos a todos perrita buena perrita brava si matáis por toda la sala otro vamos quedad uno solo vamos mi Dios que lo tenemos es el de es el de pack a punch munición vámonos este 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 maten si matáis en todas las alas van las almas creo pero me quedo cerquita cerquita porque como tengo el fuego espectral como tengo el fuego espectral vamos que solo queda esto me cago en la puta vamos vamos ay joder voy 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 listo vamos buenísima vámonos ahora al rpd ah 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 se pone aquí que empiece a quemar la sala corre corre jajaja corre 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 no 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 puto maniquí tengo el culo cerrado tío huy uy la ostia echando ostias iiii iiii ahhhh 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 uuuh Ah, que tengo Tengo, de momento Tengo, de momento Tengo, de momento Tengo, de momento Nacho Nacho Joder Ahora es cuando hay que disparar a este gilipollas Si va yendo al... o qué No sé Sí, sí, sí Pero estoy jodísimo ¡Aaah! Tengo lista Vale, por el otro lado hay que darme Vale, vale Nacho Por Dios, por la gloria de tu padre Me matan Me matan No, 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 chicos No me jodáis No me jodáis Ya está, ya está Ya está, ya está Ya está Cuidado, Javi Javi, cuidado Javi Da igual, déjate Me cago en Dios Javi, Javi Javi, Javi, Javi Javi, Javi Javi, Javi 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 Me cago en la puta Para el otro lado, para este, para este, así Pero dejadle que salga de ahí porque si no me lo vamos a sacar Vale, vale, vale Hasta el MPD, ¿no? Vale, ¿dónde coño está la entrada? Aquí atrás, pero hay que darle la vuelta ¿O no? Ah, no, 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 no hay que darle la vuelta Vale, por Dios, que uno cubra y que los otros, o sea, que los dos cubran y otro dispare al abogadron Vale Dejarle que venga hacia aquí Vale, vale, vale Nacho, tú y yo, que tenemos, que tenemos la de rayos Cubrí, cubrí, cubrí Vale, 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 vale Espérate, que voy a ir dando la vuelta, que voy a ir dando la vuelta Voy a ir dando la vuelta Le voy a dar la vuelta Vale, 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 a irte por aquí Vale, está aquí Recargo, ¿eh? Sí, sí, sí Mira Mira Que lo tenemos No Joder, ¿qué te dice? No tengo arma en mano ahora mismo, ¿eh? Vale Vale, vale, vale Tanqui, tanqui 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 Le estoy empujando Ya está Vamos Vamos Ya está, ya está, joder Ya está Ya está Venir aquí, venir aquí Venga, chavales La puta ya, joder Los trajo la reina El primer easter egg que me completo de Black Ops 4 Venga Preparados, chicos Venga, 1, 2 VAMOS VAMOS AHHHHH 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 Sí, señor Sí, señor Buenísima No, no, no No, no No, no No va a saltar el logro, todavía Tenemos lo que buscamos Sí, señor Lo pegó la maestredo, chavales Chame Ahora Bien Bien ¡ jumping! ¡ying! Maxis Maxi Maxi ¡MAXIS! La animación de la boca de Maxis está horrible, se ve horrible, se va a morir, se va a morir, bueno, pues este va a morir, le van a degollar la cabeza, le van a arrancar el cerebel y velo. Todas las costillas ahí fuera. Ya ves. Es desagradable. Y aquí llega. Y cuando lo vi la primera vez me quedé un poco flipando de lo warre que era, más que nada menos warre. La voz de Samantha en español es lamentable. Si. Bueno, peor era en Black Ops 2, perdona. Era peor. Vamos a luchar. ¿Qué queréis? Parece el taquero hablando con Github. Sí, mira. Carta. Lecer. Al infinito. GG, chavales. GG. GG. Vamos. El primer easter egg que me completo de todo Black Ops 4, el primero. Yo también... Llevamos cuatro años. Bueno, desde que quedamos para jugar a zombies. Tres. Diciendo de hacer un easter egg, es la primera vez que lo hacemos, eh. Y en directo, eh. La primera vez que quedamos, lo hacemos en directo. Y todo, la primera vez que nos puto sale, o sea... Estoy sudando, tío. Estoy sudando. El primer easter egg que hago, eh. Yo de todos estos es el primer easter egg que hago. Pero... Mola mucho. No lo había pasado tan mal. El de Nine yo sí que sé hacerle y es la hostia, es la... O sea... Ahora podemos echar un Black Ops o algo. A mí unas ronditas... Oh, un Black Ops me rentaba, tú. Oye, me ha tocado pegatina, eh. Justo, qué coincidencia. Ya ves. No queréis unas ronditas. Venga, sí. Venga, un Black Ops. No, un Black Ops. Un Black Ops. Invítadme. Uff... Ay, Dios. Espérate, espérate. Me ha dado trofeo, ¿no? Me imagino que me ha dado trofeo. ¿De qué me ha pasado el... Alfa Omega? A ver, espérate. Tarfetas de visita. No. No, ¿por qué no me sale qué me ha pasado? ¿Qué me ha pasado alfa Omega? ¿Por qué no me sale? ¿Dónde podías ver que habías superado el de Alfa Omega? Me ha dado un No Man. Te salía por tarjeta, ¿no? Supuestamente. Yo creo que no. Ah, vale. Probablemente sea algún desafío, pero no tengo ni idea. A ver, experto, cazador, estrategia... A ver... Mírale. Trofeo platino. A ver... Sí, sí, sí. Un momento. ¡Sí! ¡Concienciación electromagnética! Espera, que lo voy a hacer foto para la gente del stream. Voy a hacerle foto porque la gente no la estará viendo. ¡Uf! Pero en el mapa de... Pero no me apetece hacerla en Alcatraz, tú. ¿El qué? Blackout. No está en el mapa normal. Pero mola más Alcatraz, joder. Oye, ¿y sabéis que ahora me van a meter... Sí, una mierda. No sé ni lo ves. No he infectado. ¿Túrnet? Pueda mierda. A ver, era un modo de juego lamentable, sinceramente. Sí. Hostia, me han seguido dos personas en este stream. Angeluso Jesús y Ibuprofeno 400. Sí, señor. Le faltan gramos al final. Ibuprofeno. Ese es bueno, ¿eh? Uy, la virgen. Lo que nos ha costado. Vale. Hombre, a ver. Estoy muerto de calor, ¿eh? Os lo juro, estoy muerto. Tampoco nos ha costado una cosa, Loto, hombre. Tampoco ha sido para tanto, ¿eh? No, o sea, lo que nos ha costado... Lo que nos ha costado ha sido lo de la... Que sí, que sí.